Mi nombre es Nola Elisa Jamestein, soy graduada de la especialización de gestión educativa en modalidad virtual del Politécnico Gran Colombiano. Yo soy profesional universitaria de la Secretaría de Educación de San Andrés Islas. Soy la líder de evaluación, estoy encargada de las evaluaciones internas e externas, las evaluaciones de los docentes y las autoevaluaciones institucionales. Nola James es una persona muy sencilla, amable, buena compañera. La especialización me aportó muchísimo, me contribuyó a mi labor como profesional. Aprendí muchas cosas de las cuales no tenía mucho conocimiento y que pues debo trabajarlo diariamente. El poli significa grandeza y significa oportunidad, porque está al alcance de todas las personas que en algún momento de su vida quieren y sienten el deseo de superación.